Así que me oiga doctora, usted no quiere venir y el ISUL y si no recibió lo luego, ¿por qué? No teme la verdad, teme que le digamos en su cara doctora Gutiérrez, lo que el desastre de la educación que hay aquí no es de ella, ella no lo generó ese desastre, es una herencia maldita que tiene el pre-gobierno con los privilegios que le dio a esos holgazanes del magisterio. Pero usted se quiere negar a escuchar la verdad, ¿cuál es la verdad de los padres de familia? Que ni usted, ni el Peñamiento, ni el sindicato han aceptado que intervenga en la educación. Venimos a demandar educación de calidad, la misma que tiene el gobernador para sus hijos en el colegio multicultural. Entre las demandas que tenemos planteadas a los diferentes secretarios de educación, cuando menos desde el 2012 está el internet, internet en las escuelas, wifi para que puedan tener internet, las filos escolares. Queremos calidad como el multicultural. 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 El tiempo completo, tabletas a los alumnos de Quito y Sexto, wifi en los planteles. Estrada Camargo, estamos solicitando su presencia aquí. Profesor Asturo Estrada Camargo, queremos hablar con usted sobre un caso de una muchacha que no se ha titulado. Queremos hablar con usted, profesor. Doctor Asturo Estrada Camargo. No, sí estamos exactos porque tenemos dos años que no hay respuesta para esta señorita que necesita el título. ¿De qué? ¿De la Secretaría General de la Preparatoria Emiliano Zapata? Técnica, técnica médica de Emiliano Zapata. Voy para tres años esperando mi título y mi cédula. Ella atiende, salva de la muerte a los enfermos y no es capaz la Secretaría de Educación de darle su título y su cédula profesional. ¿Es justo o no? ¡No! ¡Justable! ¡Respuesta favorable! ¡Respuesta favorable! ¡Respuesta favorable! ¡Respuesta favorable! La doctora Estela Gutiérrez, a fin de que se dé cumplimiento, dijeron, con las escuelas del tiempo completo y la entrega de tabletas electrónicas a los alumnos. Los padres entraron a la dependencia con cartulinas, como se puede observar, donde exigían dar cumplimiento a las peticiones que en repetidas ocasiones han solicitado y entre las que destacan una audiencia sin intermediarios con la Secretaría de Educación. La petición revese a la promesa de tabletas electrónicas para la totalidad del alumnado, así como mejores espacios educativos. No, eso no hizo bueno el cambio, pero el dijo voy a ser igual, que dice el 74. Desde el 65 formó su Asociación Cinecular de Educación y hasta el 74 ya se retornó su término regalado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!